Conozca Canarias con nosotros, CICAR. Recambios Valladares, mayorista del automóvil. Solo distribuimos primeras marcas. Brembo, Icer, SKF, Callaba, Jacoparch. Recambios Valladares. Recambios Valladares. Recambios Valladares. Antes de que Vivir en Canarias le ofrecemos rincones que muchísimos, incluso vecinos de la zona no conocen. Este puede ser el caso del lugar en el cual nos encontramos en el día de hoy. Canariones que no conocen este rincón de Gran Canaria serán muchísimos los que lo que descubran a través del programa de hoy, de Vivir en Canarias. Se trata del Pajar, un lugar perteneciente al municipio de San Bartolomé de Tijana. Y estamos aquí con motivo de la festividad de Santa Águeda. Santoral que se celebra en el mes de febrero, pero aquí las fiestas tradicionalmente se llevan a cabo en este mes de abril. Habrá de todo, incluso comida gratis, pescaditos frescos a la plancha para degustar y no les cuento más porque esto tendrán que verlo. Así que comienza a vivir en Canarias aquí en el Pajar. Paco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Bien, bien, buenos días. Gracias, saludarte. Igual bien, encantado. Estás aquí como cada vez que oficias una misa aquí en esta ermita de Santa Águeda, pues recibiendo a los fieles que vienen. Claro, claro, como cada domingo. Todos los domingos tenemos la suerte de poder celebrar la Eucaristía aquí, donde fue el primer núcleo, el primer lugar donde se comenzó a celebrar la Eucaristía en toda esta zona. O sea, para nosotros es un referente muy importante. Aquí comienza un poco la evangelización en toda esta zona de la sur. Muy bien. Y, bueno, la fiesta, hay que decir que el día 5 de febrero es el día de Santa Águeda. Es Santa Águeda. Y celebramos con mucha solemnidad la Eucaristía y después tenemos la procesión. Aquí tienen la costumbre de celebrar el día de ella, la solemnidad litúrgica y después, cuando el tiempo lo permite, pues celebran las fiestas populares, que es lo que están celebrando ahora. Ahora se trabajan las fiestas, estas fechas de abril, que ya es habitual también. Sí, sí, ya llevan muchos años haciéndolo así. ¿Y qué le parece a usted ese cambio de fiesta? Pues, no, muy bien, muy bien, muy bien. O sea, son cosas que ellos lo tienen muy asumido y el pueblo también. Y me parece muy bien, muy bien. ¿Qué significa Santa Águeda para el pueblo, para la zona aquí del Pará? Pues, para la zona es muy importante, es como el centro espiritual de toda la zona. Como les dije antes, comenzó la Eucaristía y comenzó, pues, la fe. Y para ellos, pues, celebrar esta solemnidad. Y la Santa para ellos siempre es un referente, ¿no? Para ellos y para la comunidad italiana que vive por la zona. Una zona de pescadores, un pueblo muy pequeñito, casi podríamos denominarle, casi que es una aldea, ¿no? Una zona muy reducida, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, pues, una zona pequeña, pero con mucho, decir, con mucha vivencia, con mucha experiencia. Sí, sí. Donde viven muchos extranjeros y donde yo no sé si los, incluso los canariones, como yo decía al principio de este programa, conocen esta zona. Sí, sobre todo por la devoción. Hay muchas personas que no lo conocen, ¿no? Por la devoción a Santa Águeda, sabe que ella, el martirio fue cortarle los pechos, pues, todas las mujeres que tienen cáncer de pecho, pues, se acercan aquí por esa devoción. Bueno, Paco, que comienza ya la misa. Muchas gracias. Más tarde, pues, si quieres, charlamos otro ratito. De acuerdo, gracias. Hasta ahora. Hasta ahora. Adiós. Paco, ha concluido ya la Santa Misa. Bueno, pues, un domingo más que ha estado con su fiel. Sí, la verdad que es un regalo aquí en este lugar. Como decía antes, pues, un sitio, el centro para nosotros espiritual de toda esta zona y, sobre todo, pues, el entorno, ustedes han visto, es propicio para el encuentro, ¿no? Y siempre, hacer la primera del domingo, pues, la hace uno con más granas y más fuerza, ¿no? Entonces, celebramos con mucha alegría cada domingo aquí. ¿Cuánto tiempo llevo aquí? Yo llevo dos cursos, nada más. Dos cursos, sí, sí, sí. Anteriormente estuve en Fuerteventura y, bueno, anteriormente en la aldea de San Nicolás y más anteriores en Fuerteventura. Fuerteventura. ¿Y cómo se siente aquí en el Pajardo? Pues, muy bien, muy acogido. Yo es que soy natural de aquí cerca, entonces, soy moganero, entonces, pues, estamos ahí. ¿En el Mogán? Sí, 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 sí. Sí, entonces, pues, estamos por aquí muy cerca, ¿no? Y soy uno más de ellos. Yo, de todas formas, tengo la facilidad de sentirme uno más según llego al lugar, ¿no? Claro. Pero aquí la gente es muy acogedora. Justito aquí en este núcleo pequeñito, pues, aún quizás más, ¿no? Ese carisma canario de acogedores, de ser generosos y la alegría también del sur, ¿no? Que es más espontánea, ¿no? Entonces, tenemos, yo creo que aquí se unen muchas cosas. Yo te preguntaba, y hacer referencia a que el Pajardo es como una aldea, es decir, no lo digo más expectivo, sino que es un lugar muy pequeñito, donde todos los vecinos, todo el mundo, evidentemente, se conoce. Es una familia. Es una familia grande, una familia, con todo lo que conlleva eso, ¿no? Pero aquí, pues, una familia que se dio formando de núcleos poblacionales que con la fábrica de cemento en su momento, que es la industria, que se acercaron mucha gente, incluso del norte, de muchos lugares, de poblaciones hechas aquí en el entorno. Pero en la base de estas familias marineras donde empieza a crecer este núcleo, ¿no? La industria de la fábrica y también la industria ahora mismo turística. Sí, porque ha apuntado usted, incluso aquí en la misa, hace un instante, de que esto está abierto a todo el mundo, ¿no? Es decir, que ahora mismo vienen de trajeros, vienen de todos lados, ¿no? Sí, vienen de todos lados, en todos sitios. En concreto, a la fiesta esta, ¿no? Es una fiesta muy popular, muy arraigada en años, ¿no? Y entonces, esa tradición de venir a ese asadero popular, que yo creo que, no sé si me atrevo a decir que en nuestras fiestas populares quizás sea el asadero popular más antiguo el que crece tanto y empiezan a acopiarse muchas fiestas populares también de este tipo de actos. ¿Y se recuerda cuándo comenzó o por qué...? No, yo es que soy muy joven, entonces, pues, no, yo recuerdo yo pequeñito venir, sí, y entonces era en torno a unos eucaliptos enormes, que aún quedan algunos, pero hacían unos palos y ahí era un asadero más, como muy sencillo, ¿no? Pero sí, ya en esa época, y estamos hablando de, puede ser de 40 años, ¿no? Ya venía muchísima gente de muchos lugares, ¿no? Y la voz corrió a muchos sitios y después se creó un poco la moda de hacer esos asaderos populares como en El Pajar. Como en El Pajar, pues se empezó a hacer en muchos lugares. Por cierto, hay tres monjas aquí en el pueblo, no tienen sus hábitos, ellas visten como cualquier otra mujer, ayudan mucho y que viven muy cerquita. Son hermanas de la Sagrada Familia, dominicas de la Sagrada Familia, que ya llevan casi 30 años aquí, 40 años llevan algunas. Me están apuntando. Están apuntando, me están diciendo, ¿no? Y están haciendo una labor increíble, no solo la labor pastoral, sino integradas absolutamente en la comunidad del pueblo, participando en un montón de cosas y son un referente para este pueblo, como tanta gente. Así que tenemos suerte y podemos hablar con ella, un pacito que nos va a contar muchas cosas. ¿Qué me consta? Que ellas están al tanto de la historia de esta ermita. Sí, sí, sí. Además que es muy lindo, es muy bonito y pueden sorprenderse, no, pues nada. Paco, es un placer. Encantado, que disfruten de la fiesta. Y esperamos vernos luego. Sí, vamos a ver. Te cajito ahí. Si vengo, vengo de incógnito, pues si no me cojan con la boca llena, entonces. Gracias. Muy bien, me encanta. A ver, gracias. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Carmen? Carmen, sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Carmen? Bien, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Carmen? Muy bien, muy bien, gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Muy bien, gracias. Te veo bien. Si me permite, me voy a sentar un ratito. Sí. Un fuerte día de calor, ¿eh? Hace mucho calor. Aquí siempre está el calor, sí. Sí, ¿verdad? Por las noches, no. Ni por las mañanas. Son los dos tiempos en que está el clima diferente. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y tú? Encantado. Están por aquí, que nos estaban contando... Carmen nos estaba contando la... Bueno, nos está contando, nos está empezando a contarnos la historia. Nuestra historia, mira. En el año 76, pues, pedimos una escuela. Después del Concilio Vaticano II, las religiosas empezaron a salir fuera del convento. Nosotros somos dominicas. Somos dominicas fundadas por el padre Cueto, que fue obispo de Canarias. Y él fundó con unas religiosas que trajo de la península y nos fundó a nosotros. Bueno, ¿anteriormente no podían salir del convento? Salíamos, sí, porque nosotros somos dedicados a la enseñanza. Tenemos un colegio en La Palma, dos en Tenerife, otro aquí en Las Palmas, en Terol. No sé si conoces el convento de Terol. De la Dominica. Por cierto que hay que decir que es espectacular, ¿eh? Sí, señor. Es espectacular. Una maravilla. Y hay que decir también, yo creo, para muchas personas que no lo saben, ¿eh? Hay que decir que pueden incluso ir allí y pasarse unos días. Sí, en una casa de espiritualidad. Exactamente. Donde la gente va, pues cuando van a hacer retiro o van a hacer algo, hay muchas personas que van de un atento al cansar. Sí, cansar, reflexionar. Sobre todo silencio, silencio se procura tener en la casa. Las habitaciones son muy espartales, hay que decirlo, pero tampoco son, no es un hotel, pero están muy bien. No tiene su baño. Sí, sí, por supuesto, claro. Es que es un convento. Es un convento, exactamente. Entonces, pues en el año 76, pues nos dieron la escuela de cercado de Espino. Y allí fuimos, pues no había carretera ni luz cuando llegamos. Yo fui montada en un camioncillo, montada en la parte alta. ¿En el bolquete o...? No, de esos camiones que se usaban pequeñitos antes, no como los camiones de ahora, para transportar, pues el tomate y las cosas que cogían la gente. Y fuimos desde el vecindario con el cura, que era Adolfo. Nos trajo, pero se rompió el coche y allí tuvimos que coger ese camión. Y llegamos a cercado de Espino de noche. La gente cuando vio dice que mujeres tan raras vienen. No sabía que éramos monjas. ¿Ya iban de hábito? Yo ya no iban de hábito. Ya no iban de hábito, claro. Me lo quité entonces porque al ver aquella situación de que teníamos que subir en los camiones de Don Juliano o del conde que llevaba el fuel para sacar el agua para los hoteles que empezaban aquí. Y allí estuve siete años dando clases sin tener coche ni nada porque no había, teníamos que subir en los... Y después de allí venimos aquí. Porque hay que decir que el conde también fue el creador de la cementera, entre otras cosas. Y en ese tiempo empezaron las chicas a venir a hostelería. Y entonces allí nosotros lo que hicimos fue procurar coger a los niños de cuatro y cinco años que no entraban todavía en la escuela. Los cogíamos para que ellas pudieran venir a hostelería. Después vinimos aquí. Y aquí llegamos en el año 83. Yo voy a ser ahora en septiembre, 40 años que estoy aquí. ¿40 años aquí en El Pajal? En El Pajal, en siete años en el cercado de Espino. Y luego desde el 83 estamos aquí. Entonces vinimos aquí a esta casa, que esto era una cuartería. Eran estas dos habitaciones y aquí vinimos, no había nada. El piso era de cemento, como vivíamos aquí. La noche primera que nos acostamos aquí había tantos bichos. Tantos bichos. Y Pilar le dio un lumbago y decía ella, dice, Carmen, esto parece el arca de Noé. Porque había de todas clases, lagartos, ratones, de todo. Lo pasó mal, Pilar, ¿eh? Lo pasé mal, porque estaba con un lumbago y un colchón aquí en el suelo. Y estaba la virgen que ella les va a enseñar ahí ahora. Sí. Estaba ahí en un cuadro, porque esto era el despacho del cura. Aquí estaba ahí. Y yo le decía, tú tienes la espada clavada en el corazón, pero yo no tengo en esta espalda mía. Y claro, los bichos corriendo detrás de ustedes. Y los bichos corriendo, que si lagartos, que si cucarán. Vaya, que si ratones. Digo, esto es el arca de Noé. Tremendo, tremendo. Y aquí dábamos clases en los cuatro colegios. ¿Aquí? Cercado de Espino, seguimos yendo, porque la gente no quiso que nos marcharan. Pero nosotros pensamos que ellos querían ir y hacernos una casita. ¿Y qué tiene que, en todas las historias, qué nos tiene que contar Ester? Pues yo aquí vine en el 97. ¿97? Sí, anterior estuve en una casa de niños de protección del menor. Y entonces aquí vine y estoy aquí desde ese tiempo. Y estamos aquí haciendo de todo, se puede decir. ¿Y qué ha encontrado aquí en El Pajar? Aquí, aquí, mucha tranquilidad. Aquí, además, en la comunidad, muy tranquila, muy a gusto. Yo no me lo voy a preguntar las edades. ¿Por qué no? ¿Por qué? ¿Eh? No importa, yo voy a cumplir 80 en mayo. ¿80 en mayo? Sí. Yo 78. ¿78? Y yo 85. ¿85? Sí, pero estoy en actividad todavía. Pero es que, sí, por eso digo yo, yo no iba a preguntar a Dario, si son unas mozas. ¿Eh? ¿Sabes lo que nos pasa? Que el espejo que tenemos es chico. No tenemos espejo grande. Mire, y hablando de mozas, una pregunta indiscreta. Sí. Yo me imagino que ustedes, viendo la escuelada que tienen y cómo se conservan y cómo las veo, ustedes habrán tenido que tener pretendientes en su vida, seguro. Bueno, claro. Vamos. No me digas que no. ¿Eh? Claro, claro. Yo tuve novia. Carmen dice, sí, sí, me diciendo. No, porque, Dios mío, que no sé dónde van a poner. Como si estuviese medio arrepentido. Pero no me importa que lo vea, porque la gente me conoce. No, que la gente en Las Palmas me conoce. El otro día, bueno, eso también va a salir, todo va a salir. Sí, sí, aquí no cortamos nada. Ah, vale. ¿Qué cosa más bonita? Hay que estar enamorada. Pues mire, claro. Y el otro día iba yo para a coger la guagua y me encontré con el que había sido mi novio. ¿Ah, sí? Sí, nos vemos, nos vemos. Estupendo, nosotros nos vemos. Se conserva como te conservan, ¿no? Sí. ¿Sí? ¿Sí? ¿Y qué sintió? ¿Ahora, cuando lo vi? Sí. Pues nada, una alegría de encontrarme con él otra vez. Yo me encuentro con él mucho porque su padre era médico y mi padre también. Ah. Cuando se muere alguien y yo voy a funerar, él está allí. Ah, claro. Y nos encontramos y tal, pero normal. ¿Y tú no tuviste...? Yo sí, también. ¿Sí? ¿De dónde? Me llamaba Adán. ¿Adán? Sí. Pero llegó un momento en que... También lo dices con cierto... Y dije, pues nada, prevalecía lo que yo sentía, mi vocación de entrega a los demás. Tuviste que elegir. Y lo tenías claro. Lo tenías claro. Lo tenías claro, sí, sí. El bolichar nada, se casó, también lo dieron sus hijos y tal. ¿Y Adán se quedó...? Por ahí, no, sí, nos veíamos, nos saludábamos. Normal, normal, una cosa normal. Él siguió su camino y yo el mío. ¿Y Adán se quedó sin Eva? Se quedó sin Eva. Otra Eva. Otra Eva, sí, sí. Aquí se está riendo Esther porque ella... A ver qué nos cuenta Esther, porque Esther también tiene que contarnos. ¿Eh, Esther? Sí, yo también tuve pretendientes, pero... Dice, ella dice, ella ha dicho uno cada uno. No, pretendiente, 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 porque la vocación mía... Yo la tengo desde hace... desde muy pequeña. ¿Y no te diste? Quiere decir, tendría 18 años. Y entonces lo que pasa es que yo no quería ser mofa. ¿Y entonces? Porque yo tenía dos hermanas religiosas, taminicas y un sacerdote. Yo decía que ya había bastante con eso. Pero como el señor no era lo de ellos, sino que quería que fuera yo, pues, al final... ¿Y tus padres, Esther? ¿Qué dijeron cuando le dices yo quiero ser también? No, no, mis padres muy bien. Mi padre sí. ¿Ustedes conocen la historia de la ermita? La conocen muy bien. Sí. Me gustaría que me hablesen de la ermita porque la verdad que es algo precioso. Está en un lugar que ya a muchos les gustaría tener ahí, en sus casitas, con sus vistas y demás. Pero no, ahí están las vistas para... Para que haya nadie visitar al señor y allí se ponen. Y que la disfruten. Y que la disfruten. Y sobre todo para Santa Aguida. Tenga allí su lugar. Sí, sí. De descanso, precioso. Luego la agrandaron. En la tabla que está arriba, apareció en el mar, ahí en una peña, que por eso la llaman la peña de Santa Aguida. Ella, en Santa Aguida, debajo ponía Santa Agata, la tablita. La tablita, un día la gente le dio barniz a los bancos y le dio también, se le ocurrió darle barniz a la tabla. Y entonces no se sabía bien de qué tiempo era. Se llevó a la península, pero no se sabía. Y ahora últimamente la hemos restaurado, también la imagen. En el año 1856, pues resulta que el conde no había puesto todavía párroco. Porque estaba... ¿El nombre del conde que no me acuerdo? El conde de la Vega Grande. De la Vega Grande. Sí. Bueno, entonces la ermita tenía nada más que la tablita. Y la tablita viene, está ahí hace pues 1800... Esto está desde... ¿En siglo? Sí. Sí. Entonces los primeros conquistadores tenían sus ventas, ¿no? Le daba agua a los que venían en el barco y ellos le traían colchinos. Pero cuando venían, muchas veces lo que hacían era una pelea. Porque ellos vivían aquí arriba. Donde está la ermita no se puede tocar nada porque ahí existía un... Esto, un asentamiento. Sí. Ahí aparecieron unas cuantas ánforas. Aparecieron también unas personas que estaban ahí enterradas, que se llevaron al museo. Están en el Museo de las Palmas. Y las cosas también de ahí. Santa Águeda es de Sicilia, de la isla de Sicilia. Es italiana. Aquí toda la colonia italiana que viene a Arguiniguin, viene a misa aquí todos los domingos. Por ejemplo, hoy había poca gente porque hay muchos que se han ido, ¿no? Pero siempre está llena la ermita. Gracias a las tres. Para el chico. Porque la verdad que se dejan querer muchísimo. Muchas gracias. Y ahora Pilar fue a buscar el aparato para mirar la atención. Claro. Mira, si me mira la atención, me va a subir más. Tres, seis y ocho. Tres y ocho. Las pulsaciones sí que las tengo hartas yo. Claro, si corren uno de un lado para otro es que esta profesión... Tres y ocho. Esta profesión... Se ha encendido. Esta profesión mata uno. Se ha encendido. Se ha encendido. Se ha encendido. Manocar ha patrocinado este espacio. Manuel, no se levante, no se levante. He sentado. ¿Cómo estás? Mira, aquí me hace fastidadillo. ¿Sí? ¿Qué le pasa, hombre? De la rodilla estoy... Para operarme de la rodilla no me he operado. ¿No has operado? No. Me he operado por miedo. Ah, por miedo. Bueno. O sea, nada. Hoy en día no hay problema. Para estar sufriendo es preferible... No, ya, ya. Pasar por el quirófano. Es grande especialista y eso lo deja nuevo. Yo lo he hecho. Bueno, pescador, donde lo haya. Para la vida. Toda una vida. 75 años y llevo de pescador 70 años. ¿Desde los 5 años? Desde los 5 años estoy trabajando en la mano. ¿Y los 5 años por qué? Porque, te imaginas... Hombre, porque no había medio. Antiguamente no había medio, los medios meyeron. Y normalmente íbamos a la pesca afuera. La pesca de la melusa, melusa blanca. Y ahí se coge la melusa en 2 kilos de aparejo. Que serían unos 500 y pico metros. ¿Y fuera a dónde se refiere? A la profundidad, ahí son las 6 millas. 6 millas. 500 metros de profundidad. 500 metros de profundidad. ¿Y cómo lo hacían en esa época? Descando a mano. A mano, con alambre. Ah, con alambre. Pero hace 5 años para acá, que está esto es más difícil que el carajo. Hay mucho impedimento, ¿no? Ya le digo que para ir a trabajar en la mar, habría que... Tener el título de médico. Es lo que le falta. Sí, sí, es lo que le falta. Aunque te exige de todo. Y un pobre marinero está trabajando en la mar. Se va a coger 20 kilos de pescado. Que 10 kilos son para él, 10 kilos es para el gobierno. Porque tiene que pagar impuestos, tiene que pagar hielo, tiene que pagar cano de la faidonía, tiene que pagar todo. Hacienda. Es decir, que si coge 20 kilos, escasos, 10 son para los marineros. Bueno, es que las cosas se controlen y demás, me parece bien. Pero que no asfixien, ¿no? Que deje un poquito de... Que prohíbe el pecado pequeño, me parece bien. Porque es bien para todos. Ahora que no lo dejen trabajar, es otra cosa. Después están trabajando como los delincuentes, como si fuera a robar marihuana. Sí, porque no lo dejen allá a las nazas, más de 18 metros de profundidad. Antiguamente la llevamos a la revista a la mano. Y ahora no. Si lo coge 18 metros para tierra, murta que te... Hombre, deja a los marineros trabajar. Si es como... Ella ahora quiere seguir una malla. Ahora quiere seguir una malla metálica, la que usa ellos, se ha usado toda la vida. Ahora quiere prohibirla y ponerla más grande. ¿Cómo coge los marineros todos los salmonetos? ¿Usted me quiere decir cómo coge los salmonetos? ¿O no los coge? Bueno, pues ahí estamos... Están entrando unos amigos ahí que... Ah, sí. Estos muchachos también le quieren hablar. Sí. Vamos a charlar con ellos. ¿Y qué te digo? Bueno, hombre. Que te recuperes y que te operes esta rodilla, hombre. Y que se acuerde más de los pobres marineros, pues si no vas a tener que llevarle a los hijos, a las mujeres y a ellos para que le den de comer a los políticos. Que se dedique más a otra cosa y de los marineros tranquilos. Ojalá que no lleguemos a ese extremo. Gracias. Suerte. Bueno, muchachos. Buena pesca, ¿no? Sí, 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 gracias a Dios, sí. Buendo. Una buena pesca. Y hoy vemos como 50 kilos más o menos. Está bien. Bien. ¿A qué hora salen ustedes por la mañana a pescar? A las dos y media de la madrugada. ¿Dos y media de la madrugada? Ajá. ¿Y regresan? Sobre las nueve. Sí, sobre las nueve, ocho y media más o menos. ¿Hasta ahora, sí? Sí, sí, sí. Según también. Según. Como echar tiempo. Entonces, se suministran aquí al restaurante... El Bahía, sí. El Bahía, ¿no? Sí, sí, sí. El pescadito fresco ahí que se come. El pescadito fresco del día, sí, sí. Bueno, ahí es nada. Ajá. Y se puede comprobar que es así porque según vienen, pasa por la cofradía primero, ¿no? Sí, pasa primero por la cofradía, a primera venta y luego solo nos lo pasamos ahí. Bueno, ¿y qué tal? ¿Cómo es la vida del pescador aquí en El Pajar? Un poquito dura, ¿eh? Sí, ¿no? La vida del pescador es dura. Ya nos están comentando los problemas que hay con las nazas y demás. Exacto. Se hace más complicado, ¿no? Más complicado y cada vez se complica cada vez más. Es que estos pesqueros llegará el momento que se llegará a desaparecer en Canarias. ¿Crees? Yo creo que sí. ¿Por qué? ¿Muchas burocracias? No, porque uno dice una cosa, otro dice otra cosa y ya era el momento que al paso que va se llegará a desaparecer. Es una pena porque esto es... Todo hoy en día es vizofactoría. Y claro, todo el vivero, cada vez más. Y a nosotros lo que hay aquí está por medio. Hombre, hay que destacar que la gastronomía también es un atractivo turístico y por lo tanto no puede... No podemos permitir que se tenga un elemento como es el pescado que está ahí en nuestras aguas, fresco. Sí, sí. Y que no se pueda consumir, que no pueda ofrecerse en los restaurantes, ¿no? Claro, claro. Es que... Y aparte de eso que es una pesca artesanal. Y claro, es que yo encuentro que cada vez esto está más difícil, ¿sí? Es más, al pescador. Y cada vez más, más estudios, más clases, más requisitos. Es que cada vez está la cosa más dura. Bueno, aquí llega una persona que querés conocerla, ¿no? Sí, este es el presento a mi hermano. ¿Cómo estás? Lorenzo. ¿Cómo estás? ¿Florencio? Hola, buenas. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, bien. ¿Estaba comentando a mi hermano que lo sabe... Las cosas artesanas que tenemos aquí no quieres quitar, ¿sabes? No quieres quitar, no quieres proveer cosas que no deberías, ¿sabes? De quitar, ¿sabes? Que nos pide, nos exige. Y tanto que aparte de eso, no podemos, no podemos... Es que de ese todo este vive muchas familias, ¿sabes? Vive muchas familias de esto. Y ellos deben mirar una cosa que, oye, que respete el trabajo nuestro, oye, que esto es una cosa artesanal y esto es lindo, ¿verdad? Pues hoy hablando de pesca y de pescado y demás, oye, hay aquí una buena, ¿eh? Sí, sí, ahí es. Resulta que es la fiesta, la fiesta de Santa Aérea, se celebra por esta fecha y precisamente hoy domingo es el asadero de pescado. Es chicharro, caballos, rofios cardao con mojo. Bueno, bueno, bueno. Eso viene... Invita a la boquita por ahí. Eso viene de todos lados, ¿no? Sí, sí. Hay mucha gente de las palmas, de los sitios. De todos lados, de la isla viene. Y los extranjeros de la zona que... Efectivamente, también. Los extranjeros de la zona que se enteran. Sí, sí, también, también. También aprovechan, ¿no? Sí, sí. Bueno, ya tú lo que estás allá, a partir de la una aproximadamente, ¿no? Sí, a la una o dos, ya pega ya... Están ahí calentando motores. Sí, sí, ya está calentando motores. Vimos antes en una media humareda y lo que se está pegando fuego ahí, yo voy a calentando motores. Sí, sí, sí. Escucho, todos los años las parrillas, le cambiamos lo que es la tela, el material. Sí. Para... ¡Guau! Parte de eso colaboramos con el pueblo asado para las fiestas, todas esas. O sea, las parrillas las preparamos nosotros, otro al cofio. Cada uno, ¿sabes? Cada uno colabora en algo, ¿sabes? Lo que tiene en la mano. Bueno. Dos hermanos pescadores aquí del pajar. Sí, señor. Que hay que seguir la... La tradición. La tradición y seguir en la batalla y nada. Y que no se pierda esto, que pase de padre a hijo. Que no se pierda, por supuesto. Exacto. Bueno. Bueno, encantado de comienzo. Buenas noches. Oye. Un placer. Un placer. Venga. Nos veremos ahí en la... ¿Cómo le damos así, no? Sí, sí, sí. Que haremos una sardinita o lo que... Sí. Un bracito vino y lo que toque. Lo que toque. Venga. Estoy seguro que vas a repetir. Venga, fuerte. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. ¡Chicos! ¡Miren, se pide acá! ¡Hola, Mireia! ¡Ya vean, Mireia! ¿Qué está? Esta noche estamos en la Comisión Canaria. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas, Chona. La verdad es que tengo cierto parecido, ¿no? Sí. Sí, sobre todo cuando me quito la camisa. Sí, nací en la saladita Canaria. ¿Qué estás haciendo ahí? Saladita Canaria. Y ahora pasamos una pella con azúcar, el callito queso tierno. Lo ponemos en la bota. Pero aquí, ¿qué pasa? Dos trabajan y los demás... Mira, los demás miran. Esto es España. Esto es España. Esto es España. Es que por eso yo soy la madre superiora. Ya te veo, ¿ya? Pago el cafecito. Bueno, ¿de dónde vienes? Del Caracol. ¿De Tende viene? Sí, señor. Ah, del Caracol. Buena zona, el Caracol, en Tende. Sí, señor. ¿Eh? Muy orgullosos, estamos de nuestro barrio. A ver, ¿quién dice lo contrario aquí? Échalo aquí, Juan. ¿Cómo pasaría corriendo? Me voy a tener que ir para otro extremo porque... Sí, mira, la juventud aquí. La juventud está por allí. Son más sosa que el carajo. Son más sosa como por aquí. Ay, 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 que se me ha muerto el canario. Ay, 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 ay. Bueno, ¿qué tal? Ay, bueno. Eso sí es triste. ¿Eh? Cuando se muere el canario, sí que es triste. ¿Por qué has decidido venir ahí aquí? Eh, por la verdad. Ahí la pista de Certa Águeda. Sí. Toca Paco Guedes. Y es una fiesta que nos encanta mucho en esta isla. Pero es mucha gente. Es una fiesta... Ustedes son unos fans de Paco Guedes. De Paco Guedes. De toda la vida. De toda la vida. De toda la vida. Barsequillo. El de Barsequillo. Y de todos lados de la isla. Paco Guedes lleva tocando unos 30 años. Junto con la moneda Soto, Miguel. Sí. Pero todos son lo más viejito que nos queda. Pero ustedes están aquí de bailoteo, viviendo. Y aquí las mujeres haciéndole comer. ¿Esto qué es? Es dejar a las mujeres tranquilas, los niños tranquilos y los padres aquí. ¿Ustedes creen que hay muchas personas de Gran Canaria que conocen aquí el Paco? Y que van a venir hoy. No, pero tú crees que hay muchas que lo conozcan. No, no, no. No, hay mucha gente que no lo conoce el Paco Guedes. Sí, muchas que no. Pero hay muchas personas en los hoteles, cosas de esas. Pero lo que es una playa a playa, así que tengamos... ¿Y esto es la esencia? Sí, 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 sí. Después vienen los turistas y nos llevan a la playa a la inglesa. Es un sitio que la más hay edificio. Hay que venir a conocer playas chicas bonitas. Aquí se viene, se bebe y se pone un minuto, ¿no? Al gusto. Porque ustedes no son mucho de comer, por lo que estoy viendo. No, que va, yo, 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 yo. Muchísimas gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Aparte de la fecha que no lo vas a olvidar, pues sobre todo porque yo creo que ha llegado a una empresa muy sólida, con un gran respaldo y hay que saber lo que hay detrás, que no es poco. Sí, nos ha costado mucho, pero bueno, poquito a poco ha salido bastante bien, porque realmente en un principio no ha habido una gran publicidad, sino más bien el boca a boca. Claro. ¿Y qué tal aquí en El Pajar? ¿Cómo funciona el negocio en esta zona? Yo me imagino que bien, porque me estoy quedando gratamente sorprendido porque es impresionante la cantidad de personas que vienen aquí, al margen de que estamos ahora en fiesta, pero es impresionante la cantidad de gente que visita El Pajar. Sí, la verdad es que sí. Aparte de la suerte que tenemos, que no son como unos negocios que están en un centro comercial, que la gente va de paso. Los que vienen a El Pajar, vienen a comer a El Pajar. Mejor, como es tan chiquitito el local, por el tema de las mesas, pues es mejor reservar y darles una mesa buena. Oye, funciona muy bien de día, me consta, porque además, como estamos apuntando, vienen de todos lados de la isla, de la capital, de las Palmas Canarias, de Terde, de Arrucas, de muchos lugares. Y vienen expresamente aquí. Pero tenemos que destacar también que no solamente de día, sino también de noche se pasa aquí, bueno, una velada muy agradable. Se come de forma exquisita, pero además amenizada con música en vivo también. Sí, 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 sí. Normalmente tenemos los fines de semana. Según el volumen de trabajo que tengamos, viernes o sábado, pues viene un músico y, bueno, toca el saxo, toca el órgano, canta en vivo. Y la verdad es que es bastante bien. Viene dos horas, dos horas y media y demás. Y más que horas hemos tenido temporada alta y a los extranjeros, lógicamente, les encanta la música, el saxo y la verdad es que disfrutan bastante bien. Y, bueno, anoche estuvo aquí el músico, se llama Daniel. Tenemos ocasión de verlo. Esa musiquita, con esa luz tenua. Las olitas del mar, hay que te están pegando casi casi en los pies, porque estamos próximos al mar. Vamos, es que ya... Ahora haces una velada estupenda. Bueno, Isma, es el momento de, bueno, de visitar una de las partes, yo no sé cómo calificarla. Eso te lo dejo a ti. El corazón del negocio. El corazón del negocio. ¿Qué es la cocina? Yo no lo hubiese dicho mejor. ¿Te parece si entramos? Porque ahí está Carmen. Sí, sí, sí. Carmen, Carmen. ¿Te da su profesional? Bueno, mi madre. La verdad es que tiene una sangre. ¿Y cómo le gusta trabajar a Carmen? Le gusta trabajar la cocina. La verdad es que es auténtica. ¿El día que no trabaja se pone mala? No, es que viene... Si se pone mala viene a trabajar. ¿Ah, está bien? Y le dice al médico que no quiere la baja. Vamos a conocer a Carmen. Muy bien. ¿Qué vamos tan bonitos tienes, Carmen? ¿De verdad? Sí, sí. No, de verdad. Tú lo sabes. Bueno, Carmen, cuéntanos. Háblanos de lo que preparas, de lo que haces aquí. Bueno, pues... De ese éxito que tiene tu comida. Pues la ropa vieja, los fumés, el goceo escardado, la paella, el tartar de atún, atún fresco. Sí. Pues... ¿Qué más te puedo decir? El pescado diario, que es fresco. Los mojos, la salsa. Sí, a ti hablamos con los pescadores que le surten a usted los pescados. Muy bien, muy bien. El pescado es todos los días fresco. ¿Verdad? Y se sale mucho, como el cliente lo prefiere, ¿no? La plancha, frito, con las papitas arrugadas, el plato es muy... Viene mucha gente. Bueno. Pues nada. Me gusta mucho la limpieza. La limpieza y el trabajo. Porque me estabas ahora comentando... Las manos. Lo estabas comentando ahora misma. Dicen que, bueno, que cuando no trabajas, te pones mala. Y cuando estás, bueno, mala, enferma. Y cuando estás enferma, también vienes a trabajar. Ay, yo sí. Pero qué vicios es que tienes. Mi cocina. Sí. He nacido para esto. Qué elegancia. Pues sí, la llevo un... Qué elegancia. Siempre he vestido así en una cocina, con mi madre y los pocos trabajos que he tenido. Pues cuéntanos qué estás preparando. Después de una salsa para los mejillones, los mejillones picantes, los mejillones picantes, la paellita. ¿Y qué le pones a los mejillones? ¿Al un secreto? ¿Qué se puede contar? No. No. Hay un cocinero que le pueda ir a sacar un secreto. Qué malo soy. Bueno, es lo más sencillo, ¿no? Siempre tiene que haber la base de la cebolla, del pimiento, todo. Pero, mira, tú... Pero el truco mío... No, no lo digas. No lo digas. Ahora, tú, mira, tú sabes cómo sabe todo el mundo. Dice, mucho amor. ¿Cierto? Mucho amor. Yo creo que la base de una cocina es eso, lo que acabo de decir usted. Luego tengo la ropa vieja de pulpo que sale una... Vamos, que acabo de terminar, la de preparar. Sí, sí. Aquí ya tenemos la base, todo preparadito para ahora cuando empiece. Las croquetas, todo. Y aquí la base de pescado, todo organizado. Y también hacemos lo del queso a la plancha, que es riquísimo, con la papaya. ¡Qué lindo! Oye, Carmen, te dejo aquí en el corazón. En el corazón de la vida. De restaurante Bahía del Pajar. Sí, señor. Pero volvemos. Venga. Porque nos vas a preparar unos platitos. Sí, porque ahora mismo entra una mesa también. Sí, sí. Y ahora tenemos... Nos preparamos unos platitos para ver ya esa composición de los platitos. ¿De acuerdo? Venga, de acuerdo. ¿Con Delfín? ¿Cómo estamos? Hombre, estabas ahí, ¿no te reconocías? No, estaba aquí... Estabas ahí un poco, ¿eh? Tomando un cafecito por la mañana, sí. ¿Pues sí? Sí, sí, sí. Es raro verte por aquí, por el restaurante Bahía. No. Porque no sé qué relación tienes. No, la verdad es que el negocio, el local es nuestro. Ya, ya, ya. De mis hermanos después de haberlo agregado. Ya lo siento. De años y... Sí, pero bien, bien. Solemos venir a tomarnos un café, tanto yo como mis hermanos. Pasar a ver cómo van. Bien, perfecto. Delfín es el tío del talzán de la Unión Deportiva Las Palmas. Sí. De Aintami. Talzán porque hay que... El mariscal. ¿Eh? El mariscal. Sí, como le dicen algunos por ahí, sí. Sí, sí, el mariscal. El mariscal de Arguineín. De Arguineín. Me alegro verte, Delfín. Igualmente. Cuídate. Venga, igualmente. Suerte. Chao. Me voy con Irma al comedor. Sí, por favor. Bueno, ahí nos vamos. Bueno, pues aquí estamos, nos sentamos si te parece. Sí. Porque aquí estamos a, bueno, a dos metros de la playa, ¿no? Sí, 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 sí. Esto la verdad es que es un privilegio. Esto es un... Bueno, el trabajar aquí es que da envidia. Sí, 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 sí. Vamos, yo iba a decir lo de paraíso, pero está tan manido que ya hasta el paraíso casi se nos queda corto. Se trabaja muy bien y aparte da gusto trabajar y ves a la gente disfrutando. Bueno, Inma, hemos hablado de todos los lugares que disponen aquí en el Bahía para que, para hacer de comer, para que la gente se sienta cómoda. Ahí está la barra para tomar el café o una comita. Porque a veces, en muchas ocasiones, afortunadamente, ustedes tienen que esperar a que, bueno, terminen las personas que tengan las mesas comiendo para ellos poder acceder a las mismas. Y estamos aquí en esta terraza que, digamos que antes hablábamos del corazón del negocio que era la cocina y ahora aquí estamos en el lugar de ocio, no sé cómo definirlo, también te lo ves a ti para que lo definen. ¿Cómo define este espacio? Es que este espacio es... A mí hay veces que me da envidia ver a los clientes porque me interesa estar en ese momento, a lo mejor ahí, porque pienso que es tan relajante que uno viene... Sí, porque yo tengo clientes que han venido a las 2 de la tarde a comer y han hecho almuerzo me yendo y casi cena. De tan a gusto que están. No, no, y es verdad, ¿eh? Bueno, pues, Inma, si te parece, es el momento de regresar a la cocina y a ver cómo están esos platos ya preparados. Sí, sí. ¿Te parece? ¿Qué has preparado? Unas papas arrugadas, un gocio escardado con el humedio pescado, un quesito con la papaya, ¿qué es eso con papaya? Ropa vieja de pulpo. El mojito para que ustedes puedan probar. Esto para empezar, esto para empezar. Hasta que... Luego, pues ya no viene el resto, ¿eh? Pues, lo que quiera el pescado frito, los calamares, puntillitas... El atún rojo. El atún rojo. El atún. El atún. Lo tengo aquí, Rafael. ¿Lo probaste? A noche lo probé y lo tengo aquí, no había. Sí, sí, sí. ¿Te gustó? Sí, sí. A noche enseñé que estaba pescando en un atunero. Qué simpático. Yo en un atunero pescando y digo, ¡ay, atún, atún! Mira, pues venimos en un viaje de cumpleaños que me han regalado para aquí y, bueno, lo estamos pasando exquisitamente bien. Bueno, que hemos dado con el restaurante así por casualidad y nos gustan mucho las vistas y el pescadito así fresco y muy amables. ¿Qué han pedido? Pues ahora en el momento solo las papas con mojo y ahora vamos a mirar la carta, pero algo de pescado seguro. Buenos días. Hola, buenos días. Cuéntenos un poquito, ¿qué les parece este restaurante, por favor? Precioso el sitio, encantador, la gente, todo, todo, un marco inmejorable, vamos, muy bonito todo. Hemos pedido el gofi para probarlo, chipirones, un poco de todo. Para probar un surtido de pescado, creo. Hemos pedido. Muy a gusto, ¿verdad? Muy bien, todos, estamos encantados. Bueno, Ima, nos despedimos en el mismo lugar donde nos saludamos a llegar al comienzo, ¿no? Sí. Y en el mismo lugar que nos encontraremos muy pronto. Eso espero. Por supuesto. Eso espero. Felicidades. Todo lo que sea, llamar, reservar, sin ningún problema, los lunes estamos cerrados, que sepáis. Y a ver si lo podemos ver. Por supuesto, y muy pronto. Venga, muchas gracias. Felicidades, eh, por todo. ¡Gracias! Restaurante Casa Tomás Donde siempre Han sido muchos y muchas A los que han estado antes aquí Como pregoneros Todos, como dije antes Personas ilustres de nuestro barrio O de la historia de este Así que después de mucho reflexionar Sobre cómo abortar el pregón Llegué a la conclusión de que seguramente Lo más original sería contar Un poco de mi historia y mi vínculo Con este barrio Y que al ser mi vivencia sería por lo menos genuino Y me puse a pensar ¿Cuál es el primer recuerdo que tengo de Arguineguín? Esto es Arguineguín El pueblo vecino Moganero Donde yo tengo muchos amigos Esta noche hay aquí Alguno de ellos es puerto o playa de Arguineguín Y lo hago porque temo que como otras cosas Con el paso del tiempo Se olvida y posiblemente Ya hay generaciones de aquí Que no saben el nombre del barrio donde viven Le decía Que buscaba mi primer recuerdo En relación con el barrio Y estoy casi seguro que es Venir con mi padre En su precioso Mercedes Blanco A las 5 de la mañana Él venía a trabajar a cementos especiales Y me dejaba en casa de mi bisabuela Lucinda Y mis tías abuelas Juana y Julia A esa hora tan temprana La casa de mi tía, de mi abuela Olía a café Un poco más tarde Llegaba mi abuela de Lina Que trabajaba en playa del inglés Me acostaban en una de esas camas Que tenían esos colchones inteligentes Top deluxe de esa época O sea Esa funda llena de lana de oveja Y para desayunar Leche de cabra Gofio Con azúcar Que en honor a la verdad Nunca me gustó mucho A mi bisabuela y a mis tías Siempre las vi trabajando Nunca las vi quejarse Ni enfermar Y con lo poco Que tenían Y lo dura Que era aquella vida Ahora de mayor sed Y lo valoro Parecían muy felices Murieron demasiado pronto Y no me dio tiempo De darle la gracia Por la buena Por lo buena Que fueron conmigo Con mis hermanos Y por la buena crianza Hoy Públicamente Les dedico Este recuerdo Un arroz rojo Dejé de que ven Dejó 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 de y harás un recuerdo de mí, ni tendrás más amores conmigo. Te juro que no volveré, aunque me hagas pedazos la vida, si una vez con locura te amé, hoy de mi alma ya harás despedida. No volveré, te lo juro por Dios que me miras, te lo digo llorando de rabia, no volveré. Yo hace muchos años que lo estamos viviendo, pero últimamente parece que está como un poquito más relajada, más tranquilita y la veo muy bien, de hace por lo menos cuatro años para acá la veo muy bien. No volveré, no volveré, no volveré, no volveré. Cualquier cosa se le moja, nada más que remontar. Caramba, qué rojo, qué cosa, tiene el asombre del mar. Cualquier cosa se le moja, sin poderlo remediar. ¡Adiós! 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 Disfruta de la comida más popular y tradicional de nuestra tierra, preparada con cariño y profesionalidad. Restaurante Casa Tomás. Donde siempre. Y estamos aquí ya metidos en plena fiesta En este asadero del que además hemos estado hablando a lo largo del programa, pues Mariano, con el presidente de las fiestas, que te agradecemos muchísimo toda la ayuda que nos ha facilitado. Y bueno, cuéntanos un poco qué tenemos aquí detrás, Mariano. Esto es una tradición que nosotros llevamos desde los años 70, llevamos una tradición del asadero de pescado, ¿no? Y nuestra fiesta se conoce por el asadero de pescado. Bueno, hoy en día, por ejemplo, hoy mismo, como ustedes van viendo las imágenes, pues hay 700 kilos de pescado que son de caballa y chicharros. Yo no me canso de agradecer, por ejemplo, a todos estos colaboradores que son los que se queman realmente, ¿no? Y que de verdad todos los años, cada año se vienen a colaborar con nosotros. Estamos muy agradecidos. Aparte de esto es que la cantidad de gente que nos visitan todos los años por la tradición de nuestro asadero. Y la verdad que, bueno, por las imágenes ustedes verán que realmente se desplazan de todo el punto de la isla. Se desplazan. Porque nos comenta que estuvimos en el asadero y esto es, para nosotros, es una satisfacción muy grande, ¿no? Y para nuestro barrio, claro. Hombre, de luego que sí, vemos un montón de gente. Aquí, además, todo con orden. Se acercan hasta aquí, hacen su cola con su platito y vienen a disfrutar de una buena comida. Mariano, ¿tú eres de aquí, de la zona? Bueno, yo soy realmente de la parte de allá. Lo que llamamos Playa del Quineguín, pero que llevo 40 y pico años aquí y que realmente, bueno. Y todos los años, todos los años, pues me toca organizar el tema, ¿no? Pero, bueno, lo hago con ilusión, con ganas, con cariño. Y realmente te sirve de satisfacción que veas tú esta cantidad de gente, por ejemplo, que vienen a comer. Lo tenemos tan organizadito que lo tenemos. Y que la verdad es que salen todo el mundo contentos, ¿no? Te da cuenta que desde las 10 de la mañana le damos fuego a la barbacoa. Tenemos siete barbacoas de tres metros. Y esto es una organización que tenemos. Unos están dedicados a la brasa, otros están dedicados a arcofios y otros dedicados al reparto, ¿no? Esto es una parte de la fiesta. Pero hemos tenido ese pregón, esa romería. Cuéntanos un poco. Bueno, el pregón es un chico de aquí, del barrio, de Carlos Álamos Cabrera. Que, bueno, nosotros, el pregonero, uno cree que es fácil recopilar un pregón. Es un pregonero. Es difícil, ¿eh? Es difícil porque todo el mundo se hace para atrás en hacer el tema. Pero es un orgullo también que, por ejemplo, que sea un chico del barrio conocido que haga el pregón. La verdad que fue un pregón muy participativo que realmente la gente pidiendo la participación de la gente. Y por eso es lo que tenemos cada año, ¿no? Que la gente está participando y estamos bastante bien. Luego tenemos el sábado pasado que hicimos la romería. Por supuesto que es un barrio pequeño y los barrios colindantes, pues, tenemos muy pocas carrozas. Siempre, normalmente. Lo importante es la gran familia, ¿no? Que se unen todos, una parrandita, una buena comida y se disfruta. Por supuesto. Y eso sí, verdad, que venían parrandas. Grupitos, como yo digo, de tres, de cuatro parranditas de estas, sí vinieron varios. Varios parrandas de estas, ¿no? Qué bueno. Y, bueno, otra de la tradición que nosotros tenemos es la fiesta de los mayores, que es la comida de los mayores. Eso fue el jueves. El jueves teníamos cuatrocientos cincuenta y pico de mayores, donde teníamos, por ejemplo, dos paellas de diez kilos cada una y donde teníamos nueve patas. Y darle de comer a toda esa gente, por supuesto que es para nosotros un orgullo. Bueno, pues, nada, felicidades. Nos quedamos con el pescadito fresco. Vamos a meternos ahí en faena también en jaleo y vamos a probar esas caballitas, esos chicharros. Mariano, un placer, gracias. Y a disfrutar del día. Muchísimas gracias. Venga, gracias a ustedes. Buenos días, mi niña. Bueno, aquí repartiendo, ¿no? Sí, señor, repartiendo desde que estamos aquí de las nueve a mañana. Calentito, calentito, recién. Más caliente no puede ser. Más caliente no puede ser. Oye, en los comentarios de la gente, ¿qué está gustando esto? Sí, señor, siempre gusta todos los años. ¿Una tradición ya...? Esto ya hace 40, 50 años que ya está esto ahí, aquí ya. Ya esto no se quita. Además, aquí en el pajar, pescado fresco, más fresco imposible, ¿no? Pajar en ningún sitio. Cogida noche y asado hoy. Cogida noche, por la mañana y asado ahora. Madre mía, qué gusto. Además, con un poquitito de pan y un poquitito de mojo, ¿no? Pan, bizcocho mojo y gofio. Si la luna sería tu premio, yo juraría hacer cualquier cosa. Buenos días. Buenos días. ¿De dónde? De Arigineguín. ¿De aquí? No. Esto pertenece a Tirajana, nosotros pertenecemos a Mojo. ¿Qué bien se vive aquí? De maravilla. Y más en la fiesta que estamos. Buen pescado y buen gofio. Desde luego que sí, nosotros estamos encantados por la visita aquí al pajar, ¿eh? Sí, pero nos ha comido pescado aún. Ya estamos probando, ya estamos probando. ¿Qué dice bien? Dice que recién cogidito de anoche. De anoche. Aquí es todo Artezanal. ¿Cuántos años llevan a esta fiesta? Pues que yo recuerdo desde niña y muy buena siempre. Y da muy buena calidad. Y aprovechar y a vivir la fiesta completa, ¿no? Desde luego que sí. Somos dos días que estamos en la vida y hay que aprovechar. Voy a comer un pescadito, un poquito de gofio. Un poquito de mojo. Mira, a ver si te das una copita de ron también para que hay entregar. Y ya está, completo. Y luego lo tiramos a la playa. ¿Qué buena playa también tenemos? Desde luego que sí, todo se ha dicho. Exactamente. Damos fe. Que pasen buenas fiestas. A comer. A comer sardinitas con gordios y bizcocho. ¿Cómo tiene que estar eso, eh? No digo la palabra, pero está de eso mismo. ¿De dónde? De las palmas. Te le digo una harinaga. Y viene aquí a disfrutar de la fiesta. A disfrutar de la fiesta que es el honor que tenemos. Vale, gracias. 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 Buenas tardes, ya casi. Buenas tardes. Asfixiadita. Estoy asfixiado del baile. Ven para acá. Ay, que se me escapa. Ven aquí. Ay, hay que se me escapó. ¿Tú te crees? Un poquito asfixiado porque la edad también. Bueno. Muchos brincos. Aquí como veo colaborando con la fiesta, hasta para animar. Sí, sí, sí. A mí me gustan los sardines. Me gusta esto. Y en la fiesta estoy desde que se empezó. Sí. ¿De dónde eres? ¿De aquí? De aquí, de Pajá. O sea, que viviendo estas fiestas hace muchos años, ¿no? Sí. Lo menos 30 o 40 años. ¿Y han cambiado mucho las fiestas hace 30 años a hoy? Un poquito, pero la colaboración está ahí siempre. Algunos un poco menos, pero bien. Por lo menos los de aquí colaboran todos. Y cada vez más gente, ¿no? Sí. Aunque hoy parece, pero hay gente. Hay gente. ¿Oye que han rendido todos porque han empezado desde tempranito? Sí. Desde las 8 o las 9 de la mañana ya están aquí arreglando todo. Y después ya con la fiesta esta y estos bailes, uno... Y ahora esto y después Paco Guedes, a terminar. La verdad que vamos, estupendo, ¿no? Sí. Yo me lo paso bien. Buenas tardes. Buenas tardes. Esperando para comerse el pescadito que está de muerte. De muerte, claro, que está, porque están muertos. Pero si no... Nunca mejor dicho. Gracias. Lleva pocas horas, pero nunca mejor dicho. No, acabo de llegar. No, digo el pescado muerto. Ah. Corta, corta, cariño. A ver, cuéntenos un poquito dónde vienen, cuánto tiempo lleva esta fiesta. Vengo de Arguineguín. Tú sabes que el pajá y Arguineguín están hermanados. Se puede decir que Arguineguín y el pajá son casi las fiestas iguales. Compartimos aquí y ellos comparten allá con Traví en del Carmen. Así como se hace. Así como se hace, normal. Hoy me viene a comer un pescadito, un poquito gofio. Un poquito gofio y no tenemos que hacer de comer hoy. Llevamos más de 20 años viniendo todos los asaderos desde que nacieron mis hijos. Y así no tenemos que hacer de comer. El domingo pasamos un día de... Con toda la vida. Por aquí de paso sigue la tradición, ¿no? Sí, sí. Yo tengo 27 años y desde que me acuerde he venido todos los años a comer siempre aquí. Entonces, todos los años venimos y siguiendo la tradición. Y seguiremos veniendo mientras se siga haciendo. Además que aquí si uno se lo monta bien, se viene a pasar el día. Un poquito de playa, un poquito de comida, un poquito de todo, ¿no? Sí, claro. Aquí además siempre tenemos buen tiempo para esta época incluso. Que todavía no han llegado los calores del verano. Pero aquí tenemos siempre como para poder ir a la playa y todo. Italianos. Parlo poco, poco español, ¿eh? Yo parlo poco italiano. Pero nos entendemos. Más o menos. Bueno, a comer. A comer. Pescado, pescado. Me gusta mucho. Pescado. Hoy dejamos la pizza. No, la pizza no. Spaghetti. Con los espaguetis. No. Pizza. Hoy toca pescado. Pescado me gusta. Pescado me gusta. Bueno, bueno. Bueno. Gracias, Mille. Gracias a vosotros. Bueno, catalanes. Catalanes. ¿Qué tal? Muy bien. Aquí a Las Palmas, digo que es una isla muy bonita. Y mi hija que está viviendo aquí. Hemos venido a verla. O sea, que ya venían con ventaja para llegar hasta aquí, hasta el pajar, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, ¿y qué tal? Bien, el día. Bueno, ¿es el primer año que estás aquí en el asadero este? El segundo año, sí, sí, sí. Aquí está hasta así. Sí, sí. La gente encantadora, la isla preciosa y bueno. ¿Y qué mejor que venir aquí para verla a ella? Y la comida y el pescado, ya vamos. Buenísimo. Esperamos volver. Estamos. Muy bien, muy bien. Pasando un ratito. ¿De dónde vienes? De Arineín. Al ladito, somos vecinos. Bueno, ¿a comer? Sí, claro. Esperemos. Sí. Pescadito del bueno bueno. Y del fresco fresco. Como cada año, no hay que perder las tradiciones. Cuando tú sientas mi voz armoniosa, cuando tú sientas alegre mi son, habrán pensado mi vida dichosa, sin darte cuenta que es una ilusión. A veces canto para controlarme. Tú además de colaborar, llevas aquí el instrumento, la música, la marcha, que te he visto, que te he visto, ¿no? Sí, sí, sí. Yo soy la animadora. Bueno, mi pueblo me dice la turronera, porque estoy fijo para allá, para acá, para allá, para acá, para allá, para acá. ¿En serio? E intento animar lo mejor posible la fiesta, con música, mis encerras y demás, animando al personal y a la gente que viene para que no desesperen en la cola. ¿Eres de aquí, del pajar? Sí, de aquí, de aquí, del pajar. Bueno, la cola va bastante rapidita, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí. Empezamos de... Este año empezamos un poco más temprano, porque pusimos las brasas desde las 9 de la mañana. Y desde las 12, por ahí estábamos repartiendo. Madre mía, desde las 12 hay gente ya aquí, que venía gente ya aquí para comer, ¿no? Exactamente, desde las 12. Madre mía. Oye, y el preparativo, pues me imagino que se han tenido que encargar también, pues, del tema del gofio, del pan tostado, todo esto, ¿no? Pues mira, preparando el asadero, se lleva desde que empezó la fiesta, un día trayendo el gofio, otro día trayendo otras cosas, pero se intenta todo que se traiga en el día anterior, lo más fresco posible. El bizcocho se trajo esta mañana, el gofio se hizo ayer, el pescado, como dije antes, se cogió de madrugada y es fresco, es fresco, de la más se reparó. Se arregló y vino para acá, y el gofio lo están haciendo allí como ustedes vieron antes, y sí, todo se va preparando, es decir, en un poquito pequeño, corto de tiempo, pero entre todos los vecinos, todo sale bien y todos colaboramos. Una tarde yo la vi, paseando en el malecón, la pobre vi un tropezón, sonó como un maniquí, hueso navar, tiene a mi novia, hueso navar, hueso navar. Y ahora va a seguir repitiendo, porque todo es guay. Claro que sí, claro que sí. Y la gente del Guinex, ¿la quiere ir más todavía? Se lo está diciendo a ella, digo, ahora mismo me siento en Cuba, la música, los sombreros, en Cuba, y mi baile. Hueso navar, tiene a mi novia, hueso navar, hueso navar, hueso navar. Hueso navar, tiene a mi novia, hueso navar. Bueno, ¿cómo han empezado aquí el día con esta fiesta, este asadero? Muy bien, todos los años lo mismo. Sí, siempre. Vamos, o sea, que no para. Vamos a repetir siempre. Muy bien. Bueno, y ahora con ganas de comer, me imagino. Sí, ya comimos, ahora otra vez. Ah, que van a repetir. Claro. Así como se hace. No, una vez. Además que dicen que aquí está a las 6 de las 7 de la tarde. Que se termine el pescado y no haya gente, pues aquí estamos. Hueso navar, tiene a mi novia, hueso navar. Ya cansado de buscar, en un montón de ladrillos, la gente empezó a gritar. Muchacho, deja el sencillo, dice. Hueso navar, tiene a mi novia, hueso navar. Pero qué flaca está. Hueso navar, tiene a mi novia, hueso navar. Ay, señor, qué delga. Hueso navar, tiene a mi novia, hueso navar. Ay, hueso navar, hueso navar, tiene a mi novia, hueso navar. Ay, aconseja, necesito, al que tenga novia flaca. Que le dé carne de vaca, para que engorde un poquito. Hueso navar, tiene a mi novia, hueso navar. Ay, me lo tome más. Hueso navar, tiene a mi novia. Le dije en la introducción del programa que hoy en mi vida en Canarias le íbamos a ofrecer un programa de nivel. Como así son las fiestas aquí en El Pajar, las fiestas en Gonara, Santa Águia. No le hemos defraudado, estoy convencido. Así que el próximo año, todos aquí, en el sur de Gran Canaria, para disfrutar de esta gran fiesta. Y el próximo fin de semana, el próximo domingo, bueno, el próximo domingo y el próximo lunes. Atención porque vamos a estar en la fiesta de San Marco, en Teguete. Vaya fiesta también, así que tampoco se lo pueden perder. A continuación vendrán las fiestas de las cruces. En fin, que aquí en mi vida en Canarias lo van ustedes a pasar la mar de bien. No se pueden perder un solo programa. Si se lo pierden, lo siento por ustedes. ¡Gracias! 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 Recambios Falladares. Recambios Falladares. Mayorista del automóvil. Solo distribuimos primeras marcas. Brembo, Izer, SKF, Callaba, Jakob Arch... Recambios Falladares. Conozca Canarias con nosotros. CICAR.